Muy buenas de nuevo. Este comentario decimoquinto va a tratar sobre la idea de artes sustantivas. El sintagma de artes sustantivas es un sintagma que acuñó bueno y que se refiere a lo que en otros contextos se llaman bellas artes, o artes contemplativas, o artes superfluas, o artes estéticas, o artes puras, o artes nobles, inútiles, etc. Bueno, prefirió esta denominación, artes sustantivas, porque todas esas otras son muy oscuras. Y estas artes, pues bueno, las artes comenzaron siendo las bellas artes, estas artes sustantivas, comenzando, bueno, que nos referimos pues a la pintura, a la escultura, la literatura, la música, etc., vamos, el conjunto típico de las artes, comenzaron siendo oficios que estaban al servicio de otras cosas, al servicio de la religión, de la política, del ejército, de los intereses de ciertas clases sociales, etc., etc. Y a lo largo de un proceso histórico que culmina más o menos en el siglo XVIII, pues fueron, de alguna manera, emancipándose de esos servicios y conformándose como actividades autónomas. Y entonces, por eso, bueno, las llamó sustantivas, porque dejaron de ser adjetivas, es decir, de estar al servicio de otra cosa, como los adjetivos están al servicio del nombre, y pasaron a tener una sustantividad propia. La distinción entre artes sustantivas y artes adjetivas, pues corre paralela a la distinción que Bueno estableció entre filosofía sustantiva y filosofía adjetiva. La filosofía adjetiva es la que está al servicio de una institución, mientras que la filosofía sustantiva es la que, diríamos, tiene cierta autonomía y, por tanto, se cultiva, pues, sin tener que ser sierva de otros intereses distintos de su propio cultivo. Claro, las teorías de las artes que los filósofos construyeron desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, pues tenían como referencia las artes adjetivas. Y solamente a partir del siglo XVIII se empieza a construir esta idea de artes sustantivas, porque es entonces cuando esas artes, por razones, bueno, pues económicas, políticas, etcétera, etcétera, se convierten, logran cierto grado de autonomía, ¿no? Bien. Bueno, intentó caracterizar estas artes sustantivas y ver en qué consistía esta sustantividad. Y yo voy a exponer ahora su teoría, más o menos, porque no es fácil, porque es una teoría que yo creo que está inconclusa y que es una teoría que tiene un montón de problemas y de ambigüedades y que precisamente por esos problemas y por esas ambigüedades yo voy a proponer luego una teoría alternativa que creo que soluciona esos problemas y que disuelve esas ambigüedades, las aclara y voy a dar los argumentos para mantener esa teoría. La teoría de las artes sustantivas de Bueno tiene varios problemas. El primer problema es que yo creo que se puede decir que tiene dos teorías del arte, dos criterios diferentes para caracterizar las artes sustantivas y dos criterios que son incompatibles. Cuando se refiere a la música no vocal y a las artes abstractas, él utiliza una idea de arte entendido al arte sustantivo como arte autorreferente. Por ejemplo, las conexiones entre las diferentes partes de una fuga no requieren referirse a nada que esté fuera de la fuga y en la música instrumental no se refiere a nada que esté fuera de ella y las referencias que pueda tener fuera son consideradas como accesorias o irrelevantes o incluso son consideradas un estorbo. Pero en el resto de las artes que no son abstractas como por ejemplo en la literatura, en la pintura, en la escultura, etc. Desde luego, singularmente en la literatura y en el teatro, por supuesto, y en el cine, etc. Pues la sustantividad de la obra de arte la cobra en el plano alegórico es decir, la cobra en la referencia que la obra de arte hace a la realidad que es externa a la obra. Y entonces estas dos teorías, pues están... Esto se ve muy claro en un trabajo que tiene, bueno, analizando la poética, la poética sustantiva de un poema, un soneto de López de Vega. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí tenemos dos teorías del arte y de la sustantividad del arte que son diferentes, que son incompatibles y que están como justapuestas. Este es uno de los problemas que tiene la teoría del arte de bueno. El otro problema que tiene la teoría del arte de bueno es que bueno, fue ensayando una serie de rasgos para caracterizar las artes sustantivas pero que esos rasgos no son distintivos, no logran establecer una distinción entre las artes y lo que no son artes. Por ejemplo, uno de estos rasgos es decir que las obras de arte sustantivo están alejadas de la prosa de la vida. Efectivamente, lo están. Pero esta característica por sí sola, pues no basta porque también lo lúdico, el juego, el ocio, el deporte y también lo sagrado, lo santo, lo fetiche, lo luminoso está dado fuera de la prosa de la vida alejado de la prosa de la vida y sin embargo no es arte sustantivo. Incluso también en las ciencias hay muchos teoremas científicos que están muy alejados del sentido común y de la prosa de la vida y que sin embargo las ciencias pues tampoco son artes. También otra de las características que dio bueno es que las obras de arte sustantivo son enigmáticas pero esta característica también es genérica porque hay muchos aspectos de la técnica humana no artística que pueden considerarse enigmáticos y hay muchos aspectos de las ciencias que pueden considerarse también enigmáticos con lo cual esta característica tampoco vale como rasgo distintivo. Dice bueno que las obras de arte sustantivo están dadas en el contexto de la materia ontológica general pero ese tampoco es un rasgo distintivo porque también las técnicas, las ciencias, el hacer humano, etcétera, etcétera está dado en el ámbito de la materia ontológica general porque en el ámbito de la materia ontológica general está dada toda la realidad realmente. Y de hecho cuando hace análisis de obras de arte no se acuerda en general de la materia ontológica general sino que hace análisis pues tomados de la inmanencia del mundo cuando analiza poemas, cuando analiza como ese de Lope que decíamos como analiza novelas, como la colmena de Camilo José Cela cuando analiza obras de pintura, esculturas, composiciones musicales, etcétera, etcétera. También en otro momento dice que las obras de arte deben interpretarse en el contexto del eje radial claro, el eje radial no es la materia ontológica general, eso ya para empezar y luego este requerimiento pues también es muy ininteligible porque esas obras de arte que son alegóricas y que se refieren al mundo pues se refieren tanto a aspectos angulares como circulares como radiales como se ve por ejemplo en el poema ese de Lope de Vega que digo que analiza. Otras veces también en algún texto ha puesto bueno que las obras de arte hay que interpretarlas en relación con lo divino tal como lo entiende Platón pero eso es también raro en principio lo divino está en el eje angular en el materialismo filosófico como sabemos en el de bueno por lo menos y desde luego lo divino de Platón son los dioses secundarios que los dioses secundarios son el delirio mitológico falso para el materialismo filosófico entonces tampoco se entiende muy bien desde luego en todo caso bueno nunca defendió que los contenidos artísticos sean trascendentes al mundo y que estén situados más allá del mundo real yo creo que eso es bastante contrario al materialismo entonces yo creo que todos estos rasgos no son efectivos o no son específicos porque las artes no parece que tengan ningún privilegio en este asunto y entonces no nos sirven para distinguir las artes de lo que no son artes luego el bueno habló también de que las obras de arte sustantivo son alegóricas bueno son alegóricas algunas como dije antes porque por ejemplo la música vocal no es alegórica la música no vocal perdón es autórica y en todo caso el ser alegórico también es un rasgo genérico porque las alegorías también están presentes en las obras filosóficas en las obras jurídicas en las obras científicas y técnicas y políticas etcétera etcétera y esto tampoco es un rasgo distintivo de las artes luego bueno también dio una teoría de la música como volumen sonoro tridimensional que es una teoría muy interesante muy útil porque es útil para definir la música frente a los sonidos que no son música pero yo no creo que valga tampoco para definir la música como arte sustantivo la música sustantiva porque la música adjetiva también tiene esas mismas tres dimensiones ese mismo volumen sonoro tridimensional entonces no me parece que sea distintivo tampoco y luego la teoría de bueno tiene una serie de ambigüedades importantes por ejemplo una de las ambigüedades es si las obras de arte son instituciones culturales o no en algunos textos bueno dice que no que las obras de arte están fuera de la cultura y las compara con los teoremas de las ciencias etcétera etcétera pero luego en su trabajo sobre las instituciones en su filosofía de las instituciones histórico culturales pues él cita muchísimas instituciones culturales que son artísticas pues como edificios, poemas, esculturas, retratos, partituras, grabaciones, instrumentos sonetos, conciertos, libros etcétera etcétera con lo cual aquí no sabe uno realmente a qué atenerse otro asunto ambiguo o controvertido es si las obras de arte están dadas o no al margen de la finalidad porque en algunos textos efectivamente bueno defiende explícitamente que las obras de arte sustantivo no tienen finalidad alguna que están dadas al margen de finalidad y que lo mismo que una piedra no puede ser ciega porque el ver no es un atributo de las piedras pues entonces las artes sustantivas no hay que hablar de ellas con el respeto al fin porque están al margen de los fines objetivos pero claro por otro lado luego dice que dice que ciertas obras de arte están hechas para ser exploradas claro si están hechas para ser exploradas entonces tienen una finalidad que es ser exploradas y cuando habla de las obras de arte que tienen funciones alegóricas es decir que se refieren a otras cosas del mundo pues claro las alegorías también tienen una finalidad porque las alegorías se hacen o bien para entender la realidad a la que se refieren o bien para explorar posibilidades de la realidad nueva etcétera etcétera entonces esta cuestión de la finalidad pues queda aquí muy rara y luego por otro lado como ya dije en otro momento la idea de que las artes están al margen de la finalidad tiene una estirpe idealista yo creo kantiana muy importante y que es necesario subrayar otro caso de posiciones ambiguas de bueno son en torno a si las artes son como las ciencias y se parecen a las ciencias etcétera si hay eliminación del sujeto en las artes o no desde luego bueno por un lado dice que la hay que hay eliminación del sujeto pues porque el artista puede desaparecer o lo que fuera pero bueno esto es también un rasgo genérico porque también en las técnicas el que hace un artefacto técnico puede desaparecer y el artefacto sigue ahí entonces yo no veo que esto sea un rasgo distintivo en ningún sentido y luego lo que desde luego bueno también reconoce en otro lado y por eso es la ambigüedad es que las obras de arte no existen si no existen espectadores si no existen receptores de alguna manera espectadores de la obra de arte y claro esto las diferencia muchísimo de las ciencias y no las diferencia de las técnicas porque en las técnicas también los objetos tienen que tener sujetos que los utilicen y que les den sentido entonces bueno utiliza ahí una idea de cierre fenoménico que yo no entiendo no sé porque el cierre fenoménico también lo hay en las técnicas y en las tecnologías y en otros muchos contextos y lo que no se entiende es que aquí porque en el Quijote hay un cierre fenoménico por ejemplo y entonces se puede eliminar el sujeto de alguna manera de la manera que sea aunque bueno no lo aclara y sin embargo por ejemplo en la ética de Espinosa no hay un cierre fenoménico no habría ese cierre sí porque la ética de Espinosa no la solemos considerar una obra de arte no habría ese cierre fenoménico y entonces el sujeto no quedaría eliminado yo esto realmente no sé a qué se refiere y cuando uno pone ejemplos como este del Quijote y la ética comparativamente pues es imposible de saberlo bien otra cuestión que ha sido no ha sido bueno ha sido ambigüe en este asunto porque en los textos trata una cosa al lado de la otra y entonces eso puede inducir a confusión y esto ha y ha inducido a confusión porque hay una serie de autores de seguidores de bueno que ya en varias ocasiones pues han confundido lo sustantivo con lo sustancial y eso son dos cosas diferentes lo sustantivo se define frente al adjetivo lo adjetivo depende de otra cosa como el adjetivo depende del nombre mientras que lo sustantivo se sostiene por sí mismo y otra cosa es lo sustancial y lo accidental lo sustancial se define frente al accidental o frente a lo esencial y entonces el sustancialismo actualista de Gustavo Bueno lo sustancial se entiende como la invariante en el conjunto de transformaciones pero esto yo no veo que tenga nada que ver con el arte porque las sustancias se dan en el arte y se dan en muchos otros contextos bien bueno pues no voy a seguir por esta vía crítica pero vamos ya se dan cuenta de que la teoría de bueno es yo creo que sencillamente lo que está vamos por mi conocimiento de su propia biografía y las discusiones que yo tuve con él sobre estos asuntos yo creo que la teoría de bueno sobre las artes sustantivas sencillamente es que quedó inacabada es que bueno no la estaba bueno estaba como haciendo haciendo prospecciones y no llegó a tener una teoría bien construida sobre las artes y por eso hay todas estas ambigüedades todas estas contradicciones internas entre unos textos y otros y por eso hace falta pues proponer alternativas a este a esta situación es decir hace falta seguir desarrollando la teoría de las artes para que adquiera coherencia y unidad entonces la propuesta alternativa que yo hago es la siguiente las artes son un producto del hacer humano vienen de las técnicas y pertenecen al género de las técnicas y las tecnologías son técnicas y tecnologías el problema es que son técnicas y tecnologías a las que hay que buscarles unos rasgos específicos porque tienen unos rasgos específicos frente a las técnicas y tecnologías no artísticas bien en una técnica y en una tecnología para entender cualquier artefacto técnico tecnológico hace falta referirse al fin objetivo al fin objetivo que persigue por ejemplo las técnicas médicas y las tecnologías médicas tratan de curar a los enfermos las técnicas aeronáuticas tratan de transportar cargas por el aire las técnicas militares persiguen ganar las guerras entonces todas las técnicas y las tecnologías tienen que tener un fin y esto se opone directamente a la teoría de las artes de Kant en la crítica del juicio y a la idea esa de bueno de que las artes están dadas las artes sustantivas están dadas al margen de la finalidad y a la filosofía también en la actualidad de Randall Diepert en un libro que se titula Artifacts Artworks and Agency yo creo que las las obras de arte sustantivo tienen un fin objetivo no están dadas al margen de la finalidad y ¿por qué? pues porque cualquier institución cultural que sobrevive siglos pues tiene que tener un fin objetivo por encima de la voluntad de los fines subjetivos porque si no no se no se sostendría y si cambia de fin pues tiene que cooptar otros fines etcétera etcétera lo que ocurre es que las artes en principio eran adjetivas sus fines eran religiosos militares políticos etcétera etcétera y cuando se emancipan pues tienen que cooptar nuevos objetivos específicos porque ya no tienen esos fines que tenían que eran acompañar a esas otras actividades no bien y entonces hace falta pues preguntarse por los fines objetivos de las artes sustantivas y luego lo que yo creo que también es importante tener en cuenta es que las artes sustantivas están dadas en el mundo y entonces tienen que tener siempre contenidos analógicos con respecto a otras configuraciones del mundo y de la realidad y eso porque no pueden salir de la nada sencillamente tienen que salir pues de la inmanencia del mundo tienen que las formas tienen que estar tomadas del mundo real de las categorías del ser y de las categorías del hacer y entonces la idea es esta entonces la idea es que la esencia de las artes sustantivas es el último término cognoscitiva analítica exploratoria y no sistemática es decir que lo que hacen las artes sustantivas es analizar la realidad estableciendo comparaciones entre la obra de arte y la realidad estableciendo analogías etcétera etcétera explorar la realidad pues explorando nuevas configuraciones nuevas conformaciones nuevas nuevas composiciones de las formas ya conocidas etcétera etcétera que sean naturales humanas explorando el mundo con nuevas composiciones y morfologías sin tener en principio ninguna restricción y tienen estas funciones exploratorias y y y analíticas pero y pero lo distintivo de ellas es que llevan a cabo esta exploración de este análisis de una manera no sistemática entonces voy a intentar ahora ser muy preciso en este punto desde yo creo que desde el materialismo filosófico las ciencias estrictas realizan una exploración y un análisis sistemático riguroso de regiones de partes de la realidad que son las categorías y que quedan ordenadas por principios y por teoremas por su parte las técnicas y las tecnologías en general llevan a cabo una exploración y un análisis de regiones también son regionales definen categorías pero ahí esa exploración y ese análisis no está regido tanto por principios y teoremas sino que está organizado por principios por principios prácticos por fines prácticos esto ya lo explicamos cuando hablamos ya lo expliqué en los comentarios pasados concretamente en el comentario 8 acerca de la idea del sistema y los comentarios sus siguientes cuando apliqué en el comentario 9 la idea de sistema a los sistemas técnicos y tecnológicos o sea que ya hemos hablado de las ciencias de las técnicas ahora la filosofía sustantiva la filosofía sustantiva es una exploración y un análisis en segundo grado en segundo grado que está ordenada por el fin de construir un sistema filosófico o sea que la filosofía sustantiva es sistemática esto ya lo expuse también en el comentario 11 en el comentario un décimo o sea que la filosofía es análisis y exploración en segundo grado de la realidad pero análisis y exploración sistemática y las artes sustantivas son análisis y exploración de partes de la realidad y un análisis de la exploración de partes de la realidad que no es sistemático para volver al ejemplo que citaba antes del Quijote y la ética de sus diferencias diríamos que el Quijote es un análisis y una exploración no sistemática de ciertas partes de la realidad la nación española etcétera etcétera los determinados caracteres etcétera mientras que la ética de Spinoza sería una exploración y análisis sistemático de la realidad tomada en segundo grado y por eso se diferenciarían no sería por ausencias de finalidad o por otro tipo de cosas sino que sería por estas características ¿no? entonces esta teoría de las artes desde luego no implica cuidado porque esto ya me ha ocurrido a mí al exponerla esta teoría de las artes no implica decir que las artes sustantivas sean una imitación de las obras de la naturaleza o una imitación de Dios etcétera etcétera no las obras sustantivas se dan en continuidad con las técnicas y tecnologías muy heterogéneas y la naturaleza de esas técnicas y tecnologías no es solamente imitativa sino que entonces no hay imitación y luego aparte en el caso de que cuando hay imitación cuando la hay porque puede haberla en realidad no es una imitación lo que hay es una comparación y una toma de partes de la realidad externa a las artes ¿no? y entonces lo que hay es un análisis y una exploración hasta cierto punto racional razonada de la realidad y luego esas analogías y esas exploraciones que hacen las artes sustantivas pueden tomar como referencia a los entes de la naturaleza las categorías del ser pero también pueden tomar como referencia las cosas y los procesos hechos por los hombres en otros contextos que son las categorías del hacer ¿no? entonces esta filosofía esta idea de arte sustantivo tal como la acabo de definir está completamente alejada del subjetivismo completamente alejada de esta idea de la imitación completamente alejada de la idea de que las artes son dispositivos comunicativos como si fueran lenguajes cuya función fuera representativa o ya no digamos que fuera expresiva como sistemas de comunicación pues no es una teoría que va también en contra del formalismo las obras de arte no son autorreferentes siempre hay que conectarlas con el resto del mundo y esto incluso en el caso de las obras de arte abstractos y de la música no vocal de las obras de arte abstractos y de la música no vocal hablaré en el siguiente comentario en el que haré una comparación entre estas artes sustantivas abstractas y las ciencias formales para discutir el estatuto ontológico de unas y de otras bueno esta idea de artes así expuesta pues tiene muchas ventajas ahora las vamos a ver pero una de ellas es que de ellas se deduce una clasificación de las artes que es interna las artes desde luego tienen que ver con fenómenos con formas y dadas a escala perceptiva humana y por eso tienen que ver fundamentalmente con la vista y con el oído y el criterio más importante para clasificarlas es distinguir las que usan el lenguaje humano de palabras y las que no lo usan porque las que usan el lenguaje humano de palabras siempre tienen que ser alegóricas esa es la primera cuestión porque el lenguaje humano de palabras lo es y entonces y siempre tienen que ser procesuales porque el sistema el lenguaje humano de palabras también siempre es procesual y esto es lo que ocurre con la literatura con el teatro y con el cine frente por ejemplo a la escultura que no usa el lenguaje humano de palabras en principio directamente y que por tanto no es procesual sino que es configuracional y esas artes y las artes que utilizan el lenguaje humano de palabras que son siempre alegóricas y procesuales son por lo tanto psicagógicas en cierto sentido la función psicagógica no puede estar ausente porque hay que ir conduciendo al receptor se le va conduciendo al receptor a través de un proceso que es el proceso de la obra teatral del montaje cinematográfico del tiempo narrativo literario etcétera etcétera por otro lado están las artes visuales no verbales que son las llamadas artes plásticas que claro gozan con una especie de privilegio de inmediatez de concreción de claridad de distinción propia de la percepción visual son artes poyéticas implican la construcción de objetos y tienen los límites pues de también de esa materialidad y desde luego también son alegóricas y exploratorias no sistemáticas la danza y las obras de música de arte no vocal son artes procesuales abstractas y de ellas también pues como digo hablaré en el siguiente comentario la distinción entre el arte extracto y el arte representativo no es una distinción que pueda utilizarse en la clasificación de las artes porque hay artes que hay artes en las que la variedad abstracta no existe todas las que utilizan el lenguaje y luego hay artes en las que un mismo arte la pintura la escultura etcétera puede tener la variedad abstracta o la variedad representativa y de todas maneras como voy a decir en el comentario próximo incluso las artes abstractas por ejemplo la pintura abstracta la escultura abstracta etcétera la sección visual y esas morfologías tienen que estar sacadas de algún lado o sea que no son tan abstractas como como ordinariamente se piensa bueno voy a resumir ahora muy brevemente para terminar cuáles son las ventajas de la idea de artes sustantivas que yo he propuesto bueno yo creo que las ventajas son las siguientes la primera es que se establece un criterio claro para caracterizar las artes sustantivas y un criterio que es totalmente compatible con los principios de materialismo filosófico las artes sustantivas son técnicas y tecnologías que analizan y exploran parcelas de la realidad de un modo no sistemático este criterio es unívoco y vale tanto para las artes abstractas incluida la música instrumental como para las no abstractas es decir que también en las abstractas hay un análisis y una exploración de partes de la realidad de un modo no sistemático bien desde luego las obras de arte son instituciones histórico culturales pero vamos esto es una cosa que no tiene ninguna vamos y yo creo que ninguna duda los intentos de explicar las artes sustantivas que apelan a enigmas o a inspiraciones divinas o a la materia ontológico general etcétera lo único que hacen es explicar lo oscuro por lo más oscuro y entonces no explican nada yo creo que esto son pseudo explicaciones esta concepción permite entender la proximidad histórica y morfológica y procesual de las artes con las técnicas y con las tecnologías y también ver sus diferencias las técnicas y las tecnologías están al servicio de fines prácticos en el caso de las artes sustantivas el fin es el análisis y la exploración no sistemática de las partes de la realidad a las que va referida la obra de arte este criterio yo creo que permite también distinguir muy bien las obras de artes sustantivas de las ciencias y de la filosofía sustantiva en las ciencias hay principios y teoremas y hay eliminación total del sujeto en las artes sustantivas no en las la filosofía es sistemática y es de segundo grado mientras que las artes sustantivas son de primer grado y son no sistemáticas con lo cual también la distinción es muy clara luego esta propuesta como he vamos como he dicho antes evita la tesis de que las artes sustantivas estén dadas al margen de la idea de finalidad yo creo que esa tesis es una tesis propia del idealismo y del idealismo trascendental kantiano concretamente y es completamente contraria al materialismo aquí no aquí las en este en este criterio que yo doy las obras de artes sustantivas tienen una finalidad objetiva y esa finalidad es la exploración y el análisis no sistemático de parcelas de la realidad y por eso tienen su interés y por eso se mantienen en el tiempo y por eso interesan a los espectadores y a los artistas y luego la teoría de esta propuesta pues permite hacer una clasificación interna de las artes según las modulaciones internas de su propia materia pues por ejemplo que tengan lenguaje humano de palabras o que no tengan lenguaje humano de palabras que sean procesuales o que sean configuracionales etcétera bueno pues con esto doy por terminado este comentario y en el próximo comentario que es el comentario decimos esto hablaré de la antología de las ciencias formales y de las artes abstractas para intentar entender cómo funcionan los procesos alegóricos y exploratorios en las artes abstractas y cuál es su estatuto antológico muchas gracias por su atención